¿Cuáles fueron los criterios para determinar que era viable realizar trabajo desde casa, de manera remota o de forma virtual? ¿Con cuáles fueron las estrategias de educación mediada por TIC que se propusieron para concluir satisfactoriamente con los procesos académicos? Dada la importancia de la participación de la Universidad Pedagógica Nacional en el proyecto de Universidades Públicas de Kennedy, me parece muy importante que se nos comente cómo se ha ido construyendo la relación, fortaleciendo la relación con las otras instituciones que están trabajando aquí en la Universidad Pública de Kennedy, cómo se proyecta la relación con el gobierno de la ciudad para matrícula cero aquí en las universidades públicas, porque hasta antes de la pandemia todos los estudiantes tenían que pagar matrícula los de las tres instituciones y me gustaría saber el proyecto de matrícula cero también, cómo va al respecto. Mi nombre es Luz Ángela Cuellar, trabajo en el área de bienestar en la cafetería y me pregunta es con respecto a los compañeros supernumerarios que venían trabajando con nosotros el año pasado, ya que a raíz de la pandemia es evidente que no pudieron continuar y la pregunta en concreto es si ellos están contemplados para el siguiente semestre abrir restaurante y nuevamente contratarlos. Mi nombre es Mateo Soler, soy el diseñador del SINDED y mi pregunta es ¿qué tipos de protocolos de seguridad digital utiliza la universidad en las páginas que desarrolla? Soy Caterine Cuellar, asistente de la decanatura de la Facultad de Educación. Mi pregunta es ¿qué estrategias ha pensado la universidad para superar las situaciones de inequidad laboral que se presentan en algunas unidades de las facultades? Mi nombre es Manuel Lorenzo Contreras, funcionario supernumerario de la Universidad Pedagógica Nacional, referente al informe de gestión del 2020, pues cabe destacar que en cuanto a apoyo a docencia, investigación y desarrollo social, la universidad y la gestión que se han ido realizando ha cumplido con muy buenas perspectivas referentes a todo este proceso en cada una de las áreas. Una de ellas que podemos destacar es la compra y adquisición de las bases de datos para la biblioteca, la promoción cultural que se ha venido gestionando desde el área de bienestar y también el apoyo a los estudiantes con los bonos alimentarios y con la compra de tablas para poderles dar una oportunidad de poder estudiar desde sus casas. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo se puede garantizar y de qué manera se puede seguir adelante con el desarrollo de estos proyectos y de estas proyecciones en el año 2022, esperando una nueva presencialidad y esperando un retorno posiblemente que se garantice de qué manera vamos a poder estar todos en la universidad? ¡Gracias!